Ya lo dijimos y lo seguimos sosteniendo Es el maldito rock Ese que expresa mensajes incómodos El que denuncia y el que reclama Ese ruido molesto, tantas veces censurado Tantas veces perseguido Pero que nunca, nunca lograron amordazar Es el rock El que alimenta nuestra rebeldía El que nos da coraje para poner el cuerpo ante el opresor El rock que jamás tranza con quienes explotan Violentan y maltratan a nuestros pares Es el rock Bastión de resistencia política y cultural Ante el avance de un sistema sanguinario Un sistema pútrido que se cobra la vida De lo que ellos mismos denominan desechables de nuestra América Y ahora lo importante Ser rockero y no ser rebelde y contestatario Es una contradicción inmensa Ser rockero es luchar desde las barricadas Desde los pueblos originarios Estudiantes, trabajadoras y trabajadores Desde las poblaciones en general El rock es una expresión de arte Es cultura Es mensaje de ánimo y de protesta Nos une para compartir alegrías En cada sótano en el que nos encontramos Ese rock se hace escuchar desde las penumbras Pero en el día de hoy Lo sacamos a la luz En un nuevo grito subterráneo Mendoza Cuna de bandas increíbles Que alternan permanentemente Para dar fuerzas A una escena under Que cada día se sostiene y crece Disfrutamos en cada espacio El encontrarnos El compartir Cervezas Y disfrutar de buena música Entre tantas bandas Que tenemos en nuestra querida tierra Se encuentran Los chicos y chicas de Pulsar Quienes presentan una propuesta Bastante novedosa Alternativa Bien rockera Ellos Caracterizan su género Como noise Post-punk Es una propuesta En la cual Fusionan muchos elementos De este rock Post-punk Con alguna temática Que trata de expresar Experiencias Y vivencias Sensaciones De forma Muy poética Su propuesta Su propuesta Es bastante interesante Sale un poquito De los estereotipos Que estamos acostumbrados A encasillar A todas las bandas Así que por eso La hace mucho más interesante aún Esta banda Se conforma Por el año 2011 Y cuenta con varios álbumes grabados Hay algo que caracteriza principalmente Es su fuerza de voluntad Para sostenerse de forma independiente Y autogestiva Siempre ha apostado por Crear su propio arte Grabar sus propias canciones Editar sus propios discos Y sacarlos Para compartirlos con todos nosotros Y nosotras Esta banda Cuenta con su propia sala Y no solo eso Sino que Colaboran con diferentes bandas Que carecen de este recurso Y que necesitan Poder plasmar En un trabajo discográfico Lo que día a día Producen Su último trabajo Llamado Antidistópico Fue alargado En el año 2019 Y este año En este contexto De pandemia En el que nos encontramos Esta banda Ha hecho una Recopilación En dos tomos De sus viejas canciones Las cuales Han Reversionado Y sacado nuevamente Para compartir A través de las redes sociales Y las diferentes plataformas Donde podamos escucharlas Actualmente Esta banda Está formada Por Valery Austin Quien hace guitarra Guillermo Staiti En guitarra y voz Federico Palorma En batería Y Osvaldo Maida En bajo Ellos nos colaboraron Para este Programa Llamado Subterráneo Con el siguiente Fragmento De una presentación Con un tema Llamado Inusual Lo compartimos Y ya volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 también ya lo hemos dicho no hay bandas mejores ni peores pero en esta escena hay bandas que cuentan con un poquito más de recursos que otras o bandas que tienen más posibilidades que otras y en ese caso hay bandas que logran producir sus vídeos promocionales y otras que no entonces optamos por compartir material en vivo de cada una de las bandas lo que simboliza una apuesta fuerte por el under y a la vez de que compartir de que ninguna banda es más que otra así cerramos este segundo bloque y ya volvemos para presentar una nueva banda estamos de vuelta para este tercer bloque como ya lo hemos dicho cuyo es una tierra que produce muchas bandas donde cosechamos bandas muy muy potentes de nuestro rock y que apuestan por nuestra escena under en este caso nosotros les queremos traer una nueva banda de nuestra provincia vecina de san juan como ya hemos dicho las fronteras sólo sirven para dividir a los pueblos pero el rock no conoce de fronteras entonces somos dentro del rock somos todos amigos y hermanos y compañeros y compañeras esta banda se llama amalgama nació en 2011 como iniciativa de un grupo de muchachos que decidieron simplemente juntarse a compartir una cerveza y hacer algunos cover de bandas y desde ahí surge la necesidad de darle una forma más concreta a este proyecto esta banda viene luchando hace mucho tiempo en diferentes espacios que se sostienen desde el under san juanino y también logrando expandir su sus presentaciones en diferentes provincias incluso llegando a otros lugares de nuestra américa como ya dijimos surgió en el 2011 y su propuesta es tras el tras común que siempre encontramos el tras es un género bastante potente dentro de los subgéneros del heavy metal por decirlo así cuando tratamos de desplayarnos demasiado en la clasificación de las bandas por ahí terminamos desvirtuando todo lo que es la esencia del rock es simple lo ponemos dentro del tras dentro de sus propias palabras ellos se consideran amalgama una banda detrás esta banda nació con varios integrantes pero en la actualidad se compone por un trío germán sarmiento quien está a cargo de la batería adrian saavedra en guitarra y federico tomasini quien está a cargo de la voz y el bajo como ya dijimos surgió esta banda como una iniciativa de reencontrarse y compartir muchas de sus letras se caracterizan por esto llevar un mensaje de alegría de de encuentro de compartir tocadas con buen rock y algunas cervezas de por medio grabaron dos discos hasta la actualidad uno llamado la violencia reinará y el segundo llamado descontrol social no le sumamos solamente a su temática a estas cuestiones de compartir alegrías y cervezas por el contrario esta banda a través de sus canciones se expresa un gran mensaje político e ideológico canciones contra la represión contra la dictadura contra la corrupción contra el narcotráfico es una propuesta muy muy buena que trae esta banda llamada amalgama en la cual plasman una crítica social que expresa la vivencia de los trabajadores y las trabajadoras los vecinos y las vecinas y que a la vez promueve el espíritu de rebeldía para resistir ante un sistema opresor a continuación vamos a compartir con todos ustedes fragmento de dos presentaciones en vivo de la banda dos canciones muy interesantes y con un mensaje muy muy fuerte y un alto contenido político y contestatario compartimos amalgama trash metal san juanino y ya volvemos buenas noches buenas noches ¡Vamos! ¡Aliquilación total! ¡Vamos! ¡Asuviven la atención, alberta esta corrupción! No lo puedo soportar, mi cabeza se cayó Sé que no aguanto más, ya le hay tiempo que esperar Se ha perdido la justicia, ¡aliquilación total! ¡Aliquilación total, vamos! ¡Aliquilación total, vamos! ¡Aliquilación total, vamos! ¡Aliquilación total! ¡Aliquilación total, vamos! ¡Aliquilación total, vamos! ¡Aliquilación total, vamos! ¡Aliquilación total! ¡Aliquilación total, vamos! ¡Aliquilación total, vamos! ¡Aliquilación total, vamos! ¡Aliquilación total, vamos! Bueno, hemos compartido esta muy buena banda sanjuanina llamada Amalgama Y así cerramos este tercer bloque de este cuarto programa de lo que llamamos Rock Subterráneo Ya volvemos para la parte final del programa de hoy Bueno, vamos llegando al final del programa de hoy Esto que es un programa de rock más Como cualquier otro que se puede hacer a través de las radios y los diferentes medios Pero esto no implica de que la escena Under termine con un programa de rock Por el contrario La escena de Under crece día a día Desde cada espacio y cada rincón de nuestro territorio Donde diferentes pibes y pibas se juntan para hacer sus primeros covers Y dar forma a las primeras bandas que son el futuro de nuestra serie Pero... Llegado a este punto decimos ¿Y por qué estamos aquí? ¿De a dónde venimos? ¿Y qué hay detrás? Si nos frenamos un segundo, un minuto Y analizamos la escena del rock hacia atrás Podemos encontrar bandas que hace mucho, mucho tiempo Vienen luchando por sostener esta escena Es lo que nos trae hoy a este espacio En este instante Nosotros estamos pensando en contagiarles a ustedes de esta nueva banda Que les traemos Y que es una de las bandas pioneras de este género Y de la escena en el norte argentino Esta banda nace en una época bastante difícil de nuestro país 1998 Ya van más de 20 años de que este grupo la viene peleando Siempre desde el under, siempre de un carácter totalmente independiente y autogestivo Ellos se llaman Battle Cry Son de la provincia de Jujuy Y hace muy poco Hicieron el lanzamiento de su disco Llamado por el festejo de los 20 años de su banda Para caracterizar la escena jujeña Podemos decir que El norte argentino principalmente Es una escena Históricamente extrema Las bandas Casi siempre que dominaron la escena Fue De un género bastante extremo Desde Death Metal Trash Metal Incluso Black Metal Fue sorprendente Que ver que Con el tiempo Se transformó En una de las bandas Más relevantes De esta provincia Del norte argentino Battle Cry Una banda que hace Power Metal Power Metal Dentro de una escena Donde predomina el metal extremo Es algo llamativo Pero a la vez Que muestra Las convicciones De este grupo de muchachos Que decidieron optar Por este género Y dentro de la escena under Del norte argentino Desde El año 1998 Hasta 2007 Recién logran Hacer su primer trabajo discográfico Llamado Yusui En este se puede apreciar Lo que caracteriza a la banda Fusión a este Power Metal Muy potente Y muy bueno Con instrumentos Andinos Con una propuesta Interesante En la reivindicación De los pueblos indígenas A través de sus canciones Luego de eso Hacia el año 2013 Van a grabar su disco temático Ellos le llaman disco temático Que es un Plasma A través de Todas sus canciones Del disco Lo que es la totalidad Del fragmento histórico Del éxodo jujeño Es un disco Muy muy interesante Porque no hay Demasiado Demasiadas bandas Que hagan este tipo De trabajos Es como escribir La historia del éxodo jujeño Y dividirla en diferentes actos Y cada uno de ellos Es una canción Plasmada dentro del disco Tierra Arrasada Bueno Hacia el año 2016 También van a lanzar Su disco Cicatrices Que es su tercer trabajo Y con este La banda va A lograr su Máximo nivel Como consolidación de banda Y musical Es muy muy bueno el trabajo Que hace esta banda Incluso sacando su trabajo De 2018 En el cual Es por los 20 años De la banda Donde logran grabar Por primera vez Un vinilo De promoción Es muy muy bueno Esta banda Que está Integrada actualmente Por Leo en voz Pedro Genari En guitarra David Quispe En guitarra Diego Moyano En bajo Ezequiel Molina En teclado Y Manuel Cusi En batería Así están conformados Los Battle Cry Esta muy buena banda De Jujuy Que ya tiene Más de 20 años Dentro de la escena Under del norte argentino Es una banda Que se ha recorrido Todas las provincias argentinas Y ha llegado A otros países De nuestra América Así que a continuación Vamos a compartir Un tema Que está Extraído De lo que fue Una colaboración A través del Recital Recital Online Llamado Genesis Fest Que se hizo En contexto De pandemia Y desde ahí Extrajimos La siguiente canción Esto fue Lo que se hizo Día En llamas De la escena 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 Día De la escena De la escena De la escena Darla escena De la escena Y a lo lejos quedó mi casa Y un caso en la noche Columnas de levas Solo el tiempo dirá que pasó No quiero enfrentar, no quiero pelear Y agrupándose hasta el final Más fuerza chutar, pues quiero enfrentar Y un paso atrás No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!